Tras los continuos casos de abusos sexuales que han salido a la luz pública, en lo que se han visto involucrados menores de edad como abusados y padrastros y sacerdotes como abusadores. Ramón Alejo, mejor conocido como Padre Moncho, consideró esto se debe al estado de negrasación que impera en la sociedad. El mundo está en crisis, esa es la realidad. Ahora, ante esta crisis que estamos viendo, ¿cuál es la salida? ¿Tiene la toalla? ¿Dale un convencido? Yo creo que no. No es momento de tirar la toalla, es momento de asumir y es momento de aceptar un desafío que el mundo nos presenta. Y aquí las iglesias, la educación y todo lo sobre el mundo de la sociedad tenemos que entender el deterioro en el que estamos viviendo y que así lo podemos seguir. Por ejemplo, que un papá no respete a su nieto, que un abuelo no respete a su nieto, a su nieta, y caiga directo de ignoración, que un sacerdote, un sacerdote que un pastor, ahora mismo está haciendo unos estudios en un periódico de circulación nacional, sobre esos casos iban tres, y ha marcado casos también de pastores evangélicos que han caído en esa degradación. Aclaró en torno a los casos que involucran a sacerdotes, no es producto del celibato y que no solo afecta a la iglesia católica. Joan Nicordero, NTM, su noticiero original.